Aunque en las fotos, no sé Si hay una manera de atar todos tus miedos Voy a buscarla aunque en la vela Borrándole la tristice Me voy a pasar de nuevo No me voy a caer de nuevo Para que quieras cambiar Me voy a tomar lo que quiero Me voy a pasar de nuevo Que no hay algo que llover Para que quieras cambiar Yo quiero ser como tú Me haces brillar y me haces ser Con esa risa que tú te amas Me voy a pasar de la fe Y yo quiero que ames Y me siento como tú Me haces girarme Me voy a pasar de nuevo Y yo quiero que amas Y yo quiero que amas Y yo quiero que amas Me voy a pasar de nuevo Y yo quiero que amas Si te preocupas por mi lado aquí Que le pasará tu espejo Y que no lo peor Para que quieres cambiar Si no lo peor que te quiero Que le pasará tu espejo Que no lo peor Para que quieres cambiar Y yo quiero ser duro La chance que ya no vas a ser Si te ayude Si te ayude la chatura Que tú me ame Sabes la verdad que quiero que hable con él Y ser como tú, me haces guiárdenme Cuando regresas con él, yo sé Y antes de estar en mi mundo, yo te he lanzado Y ser como tú, me haces guiárdenme Y ser como tú, me haces guiárdenme Y ser como tú, me haces guiárdenme Cuando regresas con él, yo te he lanzado Y antes de estar en mi mundo, yo te he lanzado Yo quiero ser el cuento 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 your querer ser el cuento Sé que voles Ana en mi mundoней Gracias Santiago cabezo